Al interior de un complejo departamental ubicado sobre las avenidas Salvador López Chávez y Dr. R. Michel en la colonia El Rosario de Guadalajara, la noche de este jueves un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue apuñalado en diferentes ocasiones, luego de que sujetos intentaran despojarlo a él y a su pareja de sus pertenencias. Minutos antes de las 11 de la noche, personas que se encontraban dentro del desarrollo habitacional solicitaron la ayuda para un hombre que presentaba una severa hemorragia, así como también múltiples heridas, estas aparentemente ocasionadas por un objeto punzocortante. Oficiales de la comisaría municipal se movilizaron al punto confirmando lo que se estaba señalando por los reportantes. La víctima fue encontrada malherida, por lo que se solicitó de inmediato el apoyo de los servicios médicos para que acudieran a prestarle los primeros auxilios. Paramédicos de Cruz Verde llegaron a su ayuda y tras valorar las heridas, se procedió a contener la hemorragia, estabilizar al paciente y luego llevarlo hasta la sala de urgencias más cercana. Personal de los servicios médicos indicó que el herido presentaba al menos seis puñaladas, de las cuales dos de ellas eran penetrantes, por lo que fue reportado en estado grave de salud. Entre lo poco que pudo dialogar la víctima y su acompañante con las autoridades, estos refirieron que un sujeto se aproximó a ellos exigiéndole sus pertenencias y habría sido el momento de resistirse que éste comenzó a apuñalar a su víctima, por cierto, de origen colombiano. Del paradero del delincuente, nada se supo. La llegada de este lesionado fue notificada personal ministerial para iniciar con el protocolo legal y dar así con el responsable de la agresión. Reportó para Guardia Nocturna, Aaron Maciel.